Has estado reclamando por tu derecho. No hay nada malo en ello. Puedes reclamar tu derecho, pero no puedes retener una ofensa. Puedes reclamar tu derecho, pero no retener una ofensa. Ya sea que tú tengas razón o no, no tienes derecho a retener una ofensa. Debes ser libre de la ofensa. Las ofensas te aprisionan. Autoencarcelamiento. Cuando retienes una ofensa, te estás aprisionando a ti mismo. Te aprisionas a ti mismo. La Biblia dice que nuestro espíritu debe ser libre para contactar al Espíritu de Dios. Espectadores, escucha. Tu espíritu debe ser libre. No estoy diciendo que no reclames tu derecho, pero no habiendo retenido una ofensa. Las ofensas te aprisionan. Tu espíritu debe ser libre de toda ofensa. Acusaciones falsas, cualquier cosa que sea, estés en lo correcto o no, tu espíritu debe ser libre para contactar el Espíritu de Dios. Te libero en el nombre de Jesús. Libero tu espíritu del dolor del pasado. Libero tu espíritu de las acusaciones del pasado. Libero tu espíritu del dolor del pasado. De la persecución del pasado. Del dolor del pasado. ¡Se liberado! Le digo a tu espíritu, ¡se liberado! ¡Se liberado! ¡Se liberado! ¡Se liberado! ¡Se liberado! ¡En el nombre de Jesús! Sé que estás atravesando por un importante problema. Odio, persecución, cualquier cosa por la que estés atravesando, malos juicios o cualquier cosa. No tienes derecho a retener una ofensa. Te libero del dolor del pasado. En el nombre de Jesús. Te libero de heridas, de heridas profundas. En el nombre de Jesús. Hay heridas y hay heridas profundas. Alguien puede decir, nunca perdonaré. No, no, no. No, nunca perdonaré. Eso es una herida profunda. Te libero de la herida, de la herida profunda en el nombre de Jesús. ¡Se liberado! ¡De la herida! ¡Herida profunda! En el nombre de Jesús. Regocíjate. 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 Gracias.